Preocupada se encuentra la comunidad barranqueña ante la posibilidad de que se presente desabastecimiento de combustible en el distrito debido a los múltiples bloqueos que se presentan en vía nacional, donde la comunidad exige mejoras en la malla vial. Al respecto, habló el secretario del Interior, Adil Romero. Ya hoy tenemos el paso un poco más suelto, ayer estaba más restringido, pero ya hoy los protestantes están permitiendo cada 30 minutos abren la vía y pues todos los carros, motos que necesiten transitar lo están haciendo. De igual forma, es importante aclarar que ellos han permitido, ese corredor humanitario en todo lo que tiene que ver con servicios médicos, han permitido que las ambulancias continúen su recorrido. El secretario manifestó que no existe la posibilidad de desabastecimiento y que podría tratarse de una estrategia. Bueno, la vez pasada se entró en una situación de pánico, esto puede ser también una estrategia de pronto de aquellas personas que quieren aprovecharse de la ocasión y pueden aumentar los precios de los productos, de los servicios, pero hasta el momento no existe la posibilidad de desabastecimiento. Asimismo se refirió al presunto aumento en el precio del combustible, el cual se ha venido realizando a principio de cada mes. No tengo el dato, pero todo mundo está a la expectativa para el anuncio del gobierno nacional, en caso de que exista el aumento que normalmente se da los primeros días de cada mes, hasta el momento no hay una cifra oficial a esta hora de la mañana. A pesar del anuncio del secretario del Interior, donde asegura que no hay posibilidad de un desabastecimiento, se han observado en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad filas de vehículos para abastecerse.